¡Venidia! Y bueno, pues esto le dio felicidad a cada uno de ellos Como puedes ver, cada uno tuvo a su familiar el día de hoy Y bueno, Maripilli le menciona a Jojo que lo ama Y lo había extrañado muchísimo Posteriormente a esto, entró la hija de Lupillo Rivera Como puedes ver, sí, Lupillo solamente estaba esperando a que fuera su turno Su hija Carisma entró a la casa Y Lupillo, pues, fue rápidamente a abrazarla y empezó a llorar Al ver nuevamente a su niña Donde mencionaba que él la amaba Y ella le dijo que toda su familia, pues, estaba muy al pendiente de él De todo lo que estaba pasando ¿Estás saludable? Sí ¿Has comido bien? Sí Sí Y como puedes ver, le pregunto a Lupillo Rivera Si está saludable y ha comido bien Con lo cual, ella menciona que sí Y están muy felices de reencontrarse nuevamente después de tanto Por lo cual, vimos a cada famoso el día de hoy Pues, entre lágrimas, felicidad Al ver a cada integrante Que pasó dentro de la casa Como puedes ver, pues, Jojo reencontrándose de igual forma con Mari Pili Y ella bastante feliz por volver a ver a su hijo Y Jojo le menciona que disfrute Arregle Y que viva esta última semana al máximo Bueno, de mi parte sería todo Recuerda suscribirte al canal para estar al tanto Nos veremos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!